¿Te gustaría adoptar a un hurón? Pues es tu oportunidad, porque justo ayer me escribió el veterinario de Choppy para decirme que se han encontrado... ¡No muerdas! Para decirme que se han encontrado a una hurona en la calle y necesita... pues eso, un lugar. La hurona es albina, como Choppy. Y la verdad que es súper bonita. Así que si desde aquí alguien le puede dar un hogar a esa hurona, que por favor escriba un correo aquí, es importante.